Hola fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal, bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy vamos a estar hablando y poniendo a prueba los labiales de la nueva marca que está aquí, acaba de aterrizar aquí en España, Rare Beauty de Selena Gomez así que señores, sin más tiración, vamos a empezar bueno, como ustedes saben, aquí en España acaba de aterrizar la marca de Selena Gomez, Rare Beauty que es una marca que ha tenido mucho éxito en Estados Unidos y bueno, aquí la estábamos esperando y realmente a mí me sorprendió, yo no voy a decir la estábamos porque yo, como que en mi cabeza no sé, como que nunca me había puesto a pensar, ay, ¿será que la traerán o no la traerán? para mí eso era como algo de Estados Unidos, a mí me sorprendió cuando vi que estaban diciendo que la iban a traer y bueno, tú dices, mira que bien, otra marca es que entra a Sephora cuando la pusieron, como que de primera dudé en comprar algo, pero después me animé porque dije, bueno, pues vamos a probar algo, labiales, ustedes saben que lo mío con los labiales mate es una cosa de hace tiempo entonces dije, pues mira, quiero probar esos labiales, esa fórmula, a ver qué tal aparte del labial se cayeron dos coloretes, uno en crema y uno en líquido en la seta y dije, bueno, pues nada, que vengan, que se vengan los tres para casa hasta que cuando me llegan señores me doy cuenta de que me mandan muestras, mini tallas y me mandan, entre las mini tallas tengo el primer y tengo diferentes tonalidades, bueno, diferentes, ¿no? hay unas cuantas, unas tonalidades que se repiten y dije, pues mira, esto me da para probar lo que es el primer, la base y obviamente el colorete y los labiales, así que eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy realmente yo lo que quería era probar el labial, pero bueno, ya que tenemos esto, vamos a ponerlo a probar así que voy a acercar la cámara y empezamos miren, en primer lugar les voy a mostrar este, ven, aquí trae lo que es el primer y aquí hay unas cuantas tonalidades de base y en esta también tengo otras tonalidades de base pero yo tengo una pequeña, yo no sé si son cosas mías pero yo quiero que vean bueno, en la cámara yo los veo iguales pero este tono y este tono es el mismo, es el 160C pero señores, yo los veo aquí como en vivo y directo yo los veo como diferentes otro lo veo más claro, otro lo veo como más oscuro no lo sé pero bueno, vamos a empezar con el primer estaba leyendo sobre el primer y dice que es una fórmula que es sin silicona, que es una fórmula ligera que es una fórmula que te va a hidratar la piel y que la va a suavizar es un primer luminoso y bueno, allí usted lo puede ver vamos a ver qué tal nos va sí, le aporta al rostro como esa cierta luminosidad quiero corregir algo que acabo de decir y es que leyendo aquí me doy cuenta les dije los tonos que eran parecidos no, me doy cuenta que esta es de, o sea, estas muestras son de base donde me trae el primer y estas muestras son de concealer entonces por eso entiendo, o sea, ya entiendo que porque yo veía este corrector 160 un poquito más claro esta base, este número 160 lo veo yo un poquitito oscuro para mí pero bueno, esta es la que nos vamos a poner porque el resto de tonalidades son mucho más oscuras y vamos a aplicar bueno, esto cobertura, cobertura tiene miren un poquitito que agarré o sea, toqué la base con la brocha y miren miren la cobertura que tiene esa base y con el poquito o sea, es que esto está lleno o sea, con el poquito que agarré miren que bien me gusta me gusta la cobertura les voy a dar unos minutos porque siento que esto hay que sellarlo también es, bueno apenas son son las 11 y 15 de la mañana pero hoy va a ser un día de calor entonces creo que esta base la voy a tener que sellar agarrar el corrector 160 también y nos lo vamos a estar aplicando a ver mi amor, la cobertura porque esta base se ve fabulosa y me pongo aquí mis puntitos y vamos a ver si cubre pero no no es una cosa que tú bueno, quizás me tengo que poner más cobertura voy a ponerme un poquito más ahora pero creo que está bien o sea, a mi gusto a mi gusto hay gente que quiere full cover y toda la cosa bueno, y allí pueden ver sí, está bastante bien lo que sí es que esta base hay que sellarla porque no sé si es por el calor pero la siento como sí se asentó pero miren ven se ven que todavía está un poco pegajosita entonces que sinceramente no sé si sellármelo porque como los coloretes son en crema entonces con los coloretes voy a empezar señores con el packaging el packaging me parece precioso mírenlo allí esta es la caja del packaging estos son los stay vulnerable de obviamente de Rare Beauty yo tengo la tonalidad Nerly Rope miren ese packaging qué bonito o sea, es que me parece como tan femenino y tan bonito bueno, allí pueden ver el espejo y pueden ver la tonalidad me lo voy a poner con una brochita me parece que agarré mucho porque los reviews que he visto dicen que esto esto es peligroso pero bueno ya ya estamos en el barco mi amor entonces ya hay que darle para adelante y sí esto pigmenta y pigmenta bastante y vamos a estar entonces aplicándonos el otro lado los líquidos que estos son Soft Peach mirenlo allí y yo tengo dos tonalidades aquí están la tonalidad Happy es esta y la tonalidad Lucky es esta me encanta el packaging me parece bonito yo no sé por qué yo al verlos en los videos pensaba que eran un poquito más grandes no mucho más grandes pero sí pensaba que eran un poquito más grandes pero me parecen lindísimos el packaging me parece como femenino bonito delicado entonces voy a estar utilizando esta tonalidad y ya creo que me estoy poniendo mucho voy a agarrar la misma brocha ay amiga amiga esto es mucho pero bueno ay qué bonito por Dios el color es precioso y te deja como ese glow te deja la piel como muy glowy miren que miren el glow que tiene la piel y el desastre que tengo yo con el colorete en la cámara se ve bueno no en la cámara se ve aquí en la computadora yo lo veo mucho más pero en el monitor no se ve tanto lo que sí es que voy a sellar un poquito el rostro miren esto es lo que me voy a aplicar porque siento que lo necesito siento el rostro no pesado pero sí creo que el calor no está ayudando en la situación pero miren qué glow se ve y qué bonita y qué sana se ve la piel bueno vamos a lo que es realmente el foco principal de este video y es a los labiales que bueno ustedes pueden ver allí el packaging me parece como sencillo conciso preciso y no necesita nada más les voy a enseñar la caja la caja me parece bonita o sea va acorde con la tonalidad yo tengo la tonalidad Motivate la marca define estos productos como un producto que es cremoso que va a mimar tus labios este obviamente es de acabado mate ellos tienen una gama de 12 tonalidades también te prometen un color intenso y una hidratación profunda en tus labios dicen que estos son unos labiales que te van a aportar comodidad para todo el día y que no se te van ni a resecar ni a gritar tus labios ellos dicen que se atreven con las características de este producto por ejemplo como lo de la larga duración de la pigmentación y de la hidratación porque en su fórmula tiene una combinación botánica de loto gardenia minufar blanco y también vitamina E ustedes saben que la vitamina E nutre la piel es decir los labios nutre y suaviza la piel también dicen que casi se me olvida que te va a dejar un efecto difuminado suave es decir que se te va a ir borrando muy suavemente y que te va a ir quedando como el labio tintado esto es una marca que es vegana que es cruelty free y bueno ya vamos a empezar a probar lo que es el producto allí pueden ver lo que es el packaging lo abrimos y vamos a ver miren que bonito me gusta ese palito transparente y bueno allí pueden ver lo que es el bupillón esto es un color medio coraloso y vamos a ver que tal la primera pasada bueno allí está bien pero esto color intenso no es verdad que en cámara se ve muy bonito pero aquí en la vida real no es color intenso yo me sigo viendo los labios el color está bonito pero intenso intenso no es vamos con la segunda pasada aquí ya empezamos a fallar porque les voy a decir una cosa esto no es color intenso voy a acercar a ver si ustedes logran ver que se siguen viendo mis labios es que no se siguen viendo mis labios entonces esto ya allí ya no me va no me va gustando la cosa si es verdad que tiene acabado mate si es verdad que es un labial que es confortable puede ser un labial que hidrate si pero a mi me parece obviamente al ser mousse esto se va a ir rápido esto no se va a quedar durante mucho tiempo en los labios y puede que tinte vamos a darle la oportunidad vamos a ir viendo mientras tanto mi amor les digo que son las 11 y 32 de la mañana desde aquí en adelante vamos a empezar a contabilizar las horas a ver como nos va yo quiero grabar otro video entonces les voy a ir diciendo que tal me va con el labial y bueno vamos hablando en el resto del día bueno y aquí estoy yo en el nuevo ya han pasado más o menos 40 minutos desde que tengo el labial tengo que decirles que el labial sigue allí bueno todos los productos siguen allí porque lo único que estaba aquí sentado hablando si me he rozado un par de veces con el labio y esto está manchando pueden ver ahora con la prueba del besito miren allí ha marcado un poquito pero si me rozo donde ejerse un poquito más de fuerza hay mancha pero bueno vamos a seguir probándola así que nos vemos en un ratito bueno señores aquí estoy yo nueve uy que luz fabulosa wow me encanta esta luz me encanta como se ve uy ya me quitaba los lentes pero wow me encanta me encanta esta luz bueno aquí estamos nuevamente son las 6 y 37 de la tarde yo lo llevo llevo los productos desde las 11 y media de la mañana más o menos a ver como están cada uno de los productos el labial ya yo lo he visto el rostro señores el rostro miren el rostro está bastante bien me voy a acercar para que ustedes vean por sí mismos el rostro está bastante bien la recuerden que usé no que usé primer usé base usé corrector y usé dos tipos de coloretes tengo que decir si no recuerdo mal este es el lado del colorete en crema que fue este verdad que yo lo utilicé en la tonalidad nerly rose y bueno se ve pero se ha ido mucho más que este que fue el líquido el líquido la verdad es que se ve bastante bien o sea se ve todavía que tengo producto me gusta como se ve el rostro el rostro se ve bonito no me encanta ni me aloquetea como siempre les digo pero a modo general sí me gusta como se ve el rostro me gusta como se ve la piel yo tengo corrector y tengo que decirles que esto no me hizo o sea no se me metió en las linecitas de expresión de verdad que esos dos productos de lo que es el corrector bueno los tres primer base y corrector me gusta me gusta como se ve el resultado la piel se ve jugosa es verdad señores que aquí ha hecho bastante calor cuando les digo bastante calor es que hacían 44 grados entonces imagínense ustedes como estaba la cosa y bueno todo el tiempo usando la mascarilla y les voy a enseñar si transfieren cada uno de los productos usted puede ver allí restos de la base restos del labial entonces ahora vamos a centrarnos en el labial amiga que eso es verdad por lo que básicamente hicimos este video tengo que decirles que el labial me ha gustado 50 y 50 empezamos con lo que fue la primera aplicación ellos prometen una cobertura buena ellos prometen un color vibrante ellos prometen una larga duración este labial voy a decir voy a decir que es por el tono quizás un tono más oscuro un rojo o un fucsia te cubre por completo pero yo desde el principio me veía el labio es verdad que es una sensación es una fórmula tipo mousse y no se termina de asentar pero si es verdad que conforme van pasando las horas el rato que tú vas perdiendo el labial porque te rosas porque te tocas o lo que sea te va quedando este tinte ahora mismo miren o sea un poquitito es lo que te lo que te mancha el dedo ahora mismo yo tengo prácticamente los labios tintados del producto que reseca que no reseca los labios bueno yo les voy a decir una cosa yo siento los labios un poquito reseco pero voy a decir que ha sido porque durante cinco horas más o menos no he bebido agua otro punto también que sí le voy a dar es que bueno yo he hablado muchísimo he comido he bebido como dos o tres vasos de agua nada más pero bueno he hablado muchísimo y he andado todo el tiempo con la mascarilla todo el tiempo nada más me la quité para comer entonces bueno el labial está allí se ve pero a mí no me termina de convencer no sé es que no me termina de convencer no me enamoró mucho sinceramente y les digo esto es un labial que yo no creo que vuelva a usar más ¿sabes? es un labial que yo voy a guardar allí y que sé que no va a ser mi primera opción que yo voy a decir uy estos labiales son fabulosos uy estos labiales duran muchísimo no estoy muy contenta con ellos sinceramente ahora un producto que sí me encantó que me gustó han sido los coloretes en líquido o sea es que todo el mundo me voy a echar un poquito para atrás si tumbo la silla todo el mundo habla de estos coloretes todo el mundo dice los bonitos los fabulosos cómo se difuminan cómo se ve el rostro y es verdad o sea te da un aspecto de jugosidad te da un aspecto de glow de mejilla sana y eso realmente me gusta y como les digo señores usando la mascarilla tantas horas y este es el resultado pues a mí me parece que está bastante bastante bien otra cosa que les iba a decir y perdón que salte de un punto a otro es que tenía tantas cosas que decir que bueno la base sinceramente yo la sellaría un poco más ustedes vieron que le puse apenas un poquitito de polvo yo la sellaría un poco más miren que yo soy piel seca y bueno ahora mismo es que ha sido un día bastante caluroso pero yo creo que yo la sellaría un poquito más pues para que se siente un poquito más y digamos que dure algo más yo no sé si para pieles grasas esto funcionaría yo tengo la piel seca como les digo y yo creo que una piel grasa esto le aportaría muchísimo muchísimo más grasa entonces eso habría que verlo aunque ellos dicen o sea la marca dice que esto es una base que es para todo tipo de pieles yo no creo que sea para todo tipo de piel pero bueno eso es cuestión de gusto cuestión de probar así que nada señores hasta aquí el video de hoy cuéntenme que les pareció díganme si les gustó si no les gustó bueno ya ustedes saben ya vieron que mis favoritos son los coloretes el líquido el crema me gusta no voy a decir que no porque obviamente si me gusta pero digamos que un 80% estos me gustan un 100% el labial bueno lamentablemente la base si me gustó el corrector si me gustó me gusta que el corrector y la base entre el corrector y la base haya muy poca diferencia sabes o sea que el tono 160 de base sea bastante parecido al tono 160 de corrector para que la gente no se confunda porque hay veces que hay marcas que sacan por ejemplo 160 eres en base y en corrector eres como el 300 entonces tienes que ya estar buscando a mi me parece que es buena esa forma de hacer los productos para que el consumidor no se enrede ni dure muchísimo buscando a ver cuál es y a ver si la pega o si no la pega pero bueno hasta aquí el video de como ya les dije manitas arriba si les gustó este video recuerden señores compartir este video para que para que si nuestra familia siga creciendo y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerden que si usted no se ha suscrito ¿qué es lo que tiene que hacer? en el botoncito rojo el que está aquí abajo usted le da clic y se suscribe también al lado es una campanita ¿y para qué es esa campanita? pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal les llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao chao